En este video veremos cómo ingresar a nuestro Google Site en la Universidad Popular del César. Bueno, primero que todo, venimos acá donde están estos nueve botoncitos y damos clic y seleccionamos la opción Site que nos aparece ahí inmediatamente. Pues si no nos aparece, la buscamos, se me abre la pestaña y ya hemos ingresado al Site. En el caso de que tuviéramos algunos cursos creados, aquí deberían de aparecernos si estamos en un nuevo Google Site o en los anteriores. Hemos aprendido a ingresar a Google Site en la Universidad Popular del César.